A las 14 horas de este martes se llevará a cabo la primera sesión plenaria del segundo periodo ordinario en el Palacio Legislativo. En esta ocasión se espera un nuevo intento por elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Sin embargo, como se ha observado en sesiones extraordinarias anteriores, esta elección ha sido colocada como el punto número 7 de la agenda. Asimismo, los parlamentarios no han discutido este ya que se ha roto el quórum, por lo que se espera conocer el resultado de la jornada y además avanzar en temas como la discusión en primer debate de los dictámenes y proyectos del Decreto 5792 relacionado a la Ley de Contrataciones del Estado. Asimismo, dictamen y proyecto del decreto que dispone a aprobar la Ley Reguladora del Sistema Portuario Nacional. También se tiene planificado en el punto número 5 de la agenda la discusión en segundo debate del proyecto del decreto que dispone a aprobar reformas al decreto número 2579 de la Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala. Asimismo, discutir por artículos y redacción final los proyectos del decreto que dispone a aprobar la Ley Leasing y el proyecto de decreto que dispone a aprobar también los intereses preferenciales para facilitar el acceso a la vivienda social. Ante ello, se mantiene la expectativa sobre el resultado de la sesión. Gracias por ver el video.